¡Suscríbete al canal! Y es que Horace es una gran aventura de plataformas que traspasa la clasificación de géneros con una profunda historia de un pequeño robot que aprende sobre la vida, el universo y Douglas Adams. Un juego creado por amantes de los videojuegos para amantes de los videojuegos. Como vemos es un título bastante pintoresco, bastante interesante y vemos que los desarrolladores son Paul Hellman y Sines Capelhorn y el distribuidor 505 Games. El juego salió el 18 de julio de 2019, simplemente habría que dar a obtener, realizar compra, estudio de acuerdo y ya estaría. Y como siempre ya aquí para finalizar dentro del launcher de Epic Games Store iríamos a la sección de Biblioteca para comprobar que efectivamente tendríamos el título de Horace listo para instalar. Y nada, hasta aquí el video de hoy, si os ha gustado dale a like, compartid y suscribíos, sobre todo compartid y suscribíos que me ayudáis para que este video llegue a más gente y así crezcamos y hasta otro video. Bye, baby!